¡Buenos días, Nakamas! Soy el quinto emperador y hoy os traigo un rinconcito del Nakamasueli. Ya sabéis que esta sección del canal la suelo hacer en directo, y es que de hecho es en directo. Lo que pasa es que, bueno, como al principio del vídeo había una musiquita de One Piece, Twitch me ha silenciado esa parte y entonces pues me he quedado mudo al principio. Así que simplemente aprovecho este espacio para comentaros que si todavía no estás suscrito al canal Nakama, me ayudes a seguir creciendo, dale ahí al botoncito de suscripción, hermozo, hermoza, y vamos a darle caña, no me enrollo más, chupémosle al Rincón del Nakama con su introducción y su todo. El Rincón del Nakama es una sección de mi canal en la cual vosotros los Nakamas podéis enviar teorías a rincondelnakama.com, teorías las cuales con el tiempo, con mucho tiempo de retraso, puedo leer aquí en esta maravillosa y preciosa sección. Vosotros solamente tenéis que coger el rolo a porro, sí, el porro, fumároslo fuertemente, abrir Gmail y enviar vuestra teoría. El Tito V la leerá encantada. Los tres tipos de Tenrubitos e Im. Me gusta mucho eso de los tres tipos de Tenrubitos, tiene pinta de ir un poco por clases o por razas, ¿no? Así que bueno, veremos a ver en qué acaba la cosa. Hemos visto que hay una diferenciación entre los Tenrubitos. Algunos tienen dos dedos de frente, otros, el decir que tienen encefalograma tan plano como quedó Sancharlos tras enfrentarse a Leo y Sai sería ser generoso. Esto yo creo que es porque hay tres tipos de Tenrubitos. Veamos. Descendientes directos, Semitenrubitos o mestizos y los externos y subcontratados. Descendientes totalmente directos. En este grupo todos los descendientes directos de los 20 o 19 reyes, al igual que se hacía en la Edad Media en Europa, los reyes creían que su sangre era diferente y mejor. Esto no lo creían solo los reyes, los nobles y el clero también, y por eso trataban de solo tener descendencia entre ellos. Sí, el clero también hacía cosas en esa época. Y de hecho, salen retrasados. No recuerdo cómo se llama eso. ¿Endogamia puede ser? No lo sé. Básicamente que follan entre ellos y entonces salen con fallos genéticos y salen retrasados. Es decir, como Sancharlos, como esta rata extraña de aquí o como posiblemente este tío de aquí. Que compartir su sangre con el pueblo llano solo haría que debilitarlos e impedir que reinasen a plena potencia. Pues igual les ayuda a reinar mejor incluso. Paradójicamente esto hizo que las leyes de la naturaleza actuasen y como es sabido por todos, si tienes un hijo con un familiar consanguíneo cercano puede salir mal. ¿Pero qué es salir mal? Empieza la clase de biología y la parte aburrida. No pasa nada, vamos a ello. Esto es producido porque todos tenemos genes que contienen deformaciones y malformaciones. Solo que o esas no se activan o no son lo suficientes severas para que se note. Estas, al ser parte de nuestros genes, se transmiten al reproducirnos. Pero como el genoma de la otra persona es lo suficientemente diferente, estos defectos tienen menor probabilidad, exactamente la mitad, de estar presentes en nuestra progenie. Vale, entiendo. O sea, es decir, todo el mundo tenemos genes retrasados. Básicamente. Lo que pasa es que normalmente son muy pequeños. Y normalmente otra persona, que también tendrá genes retrasados pero que tiran por otro lado, es decir, no son el mismo gen retrasado y no se juntan y sale ahí un mega retrasado, sino que como son retrasados diferentes, vale, pues se esquivan. Se esquivan y desaparecen y la probabilidad de ser retrasados es muy pequeña. En el caso de los reyes de la antigüedad, tras muchas y muchas generaciones de hacer esto, estos efectos afloraron y se combinaron haciendo los mayores cada generación. Claro, porque si va juntando lo mismo, pues claro, al principio igual la probabilidad es nula. O muy baja entre uno y otro, pero si es uno y otro, uno y otro, uno y otro y uno y otro, vas a ir sumando porcentajes hasta que te sale ahí, pues bueno, pues sancharlos, básicamente. Por eso, eran mucho más afectados por enfermedades, anemias, eran más débiles y para qué nos vamos a engañar, menos agraciosos visualmente. Es verdad, eran ultra feos. El ejemplo más conocido de esto es Carlos II, el Hermoso. Luego dicen que los niños de ahora son crueles, pero vamos, en 1700 el bullying era la norma, ya ves. Aquí viene toda esta parte aburrida, a que el primer grupo de tenrubitos han hecho lo mismo desde hace 800 años, solo procrear con tenrubitos. Pero claro, en One Piece solo vemos que son feos y más tontos que escupir aviones. ¿No tienen enfermedades como los reyes europeos hasta 300 años? ¿Es posible que ya hayamos visto esas enfermedades? ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Actualizado ahora mismo con Genie, eh! Ah, bueno, no, claro, porque eso sería ETS, no sería genético. Pero bueno, puede ser, yo qué sé, puede tirar por ahí. Luego la hija también lo tuvo, y eso sí que es genético. Lo que hemos visto que son más vagos que el perezoso y que siempre van con su burbujita porque el aire del pueblo llano no se merece que lo respire un tenrubito. Y si esos son algunas de sus enfermedades, aparte de ser más tontos que vender el coche para comprar gasolina, ya ves, eh. Es posible que la vagancia sea simplemente porque han visto mermadas sus capacidades físicas y sean incapaces de andar más de 20 metros sin caerse al suelo. Al igual que son incapaces de ir sin la burbujita porque necesitan más oxígeno para que les llegue al cerebro. Ojo, eh, pues poca broma, eh. Por eso se mueven principalmente con esclavos para reducir su cansancio y llevan la burbuja membrana para tener un aire más adecuado para ellos. Pero si llevamos 800 años con ese tipo de tenrubitos, como no están caput, esto se debe a los otros grupos. Grupo de mestizos. Hemos visto que hay tenrubitos que no son tan feos como otros, que incluso tienen dos dedos de frente en algunas situaciones tras pensar un poco en sus actos o que no necesitan de las burbujas o ir por encima de los esclavos. Esto puede ser porque les han criado esclavos en vez de sus padres. Pero también está el caso de que los esclavos sean uno de sus progenitores. Y voy a volver a la Edad Media, esto ya ocurría con los reyes. Bueno, y pasó con Ginny, precisamente. Ya sabemos, y si no es así, ya podéis decir que lo sabéis, que los reyes no se casaban por amor, sino por tener más poder y territorios. Incluso a veces con gente que no habían visto en su vida o solo en retratos, que tenían más filtros que Instagram. Y la gran mayoría de esos matrimonios eran con otros reyes o nobles. Pero claro, ¿qué pasa si tu pareja no te gustaba o te repelía? En ese caso, los reyes claramente se quedaban castos y puros para la eternidad, ¿no? Pues claramente no. Los hacían con el primer esclavo que les gustase. Incluso existía el derecho de pernada, que era que antes de yacer con tu pareja, el monarca tenía el derecho de pedirse primer, como si fuese el patio del colegio. Y en algunos casos, si el rey no ejercía ese derecho, te daban un papel, como que ya os podíais dar mimitos, de donde viene el insulto en inglés, que no lo voy a decir por ser tuita. Pero la traducción es hacerlo bajo el consentimiento del rey y empieza por F. F-U-C-K era fornication under king consentiment o algo así. O sea, básicamente fornicar bajo el consentimiento del rey. Claro, entre pernadas, esclavos, sirvientes y que algunos reyes exploraban las ciudades muy a fondo, unido a que la ciencia no estaba muy avanzada, pues salían hijos de debajo de las piedras, algunos reconocidos y otros no. Yo creo que esto mismo pasa con los tenrubitos. Se les antoja un esclavo y el esclavo no tiene nada que decir y en algunos casos, plof, nace un hijo semi-tenrubito. Pero, ¿cómo justifican esto los tenrubitos? Esto es Bonnie, tío. Bonnie es literalmente esto y me parece mágico que esta teoría fuera escrita en agosto. O sea, vamos, muy lejos de conocerlo de Bonnie, Ginny y demás. Pues como los reyes antiguos o dicen que es un hijo legítimo con otro tenrubito, o le desechan como a la mierda y le mandan con el pueblo llano o incluso lo hacen guardia o esclavo, según cómo se hayan levantado ese día. Estos semi-tenrubitos han sido la respuesta de cómo han sobrevivido todos hasta ahora. Ninguno es un tenrubito puro. Literalmente es eso. Es como si Ginny, que era esclava, no se enferma. No la sueltan de marillova y nace Bonnie. Bonnie sería tenrubito, pero sería un tenrubito mestizo. O sea, es literalmente el mejor ejemplo. Estaríamos hablando de eso. Pero diréis, en el título ponía tres grupos y con esto has explicado todo. ¿Para qué sirve el tercero? Voy ahora. Los externos y subcontratados. O sea, que los del Gorosei son una subcontrata. Te imaginas que hay una empresa de tenrubitos que permite subcontratar tenrubitos. Hemos visto que Aime hace las leyes a su voluntad. Entonces, ¿por qué no podría hacer que alguien fuese un tenrubito? Aunque no haya nacido del linaje de uno. Si vemos a los cinco del Gorosei como tenrubitos, vemos que estos ni se visten como tales, ni tienen cansancio como estos, ni son tan tontos. ¿Por qué es esto? En casi todos los imperios de la historia, incluso en muchas de las dictaduras recientes, había dos tipos de ejércitos. El ejército normal, que se usaba en guerras, que estaba en todo el territorio y el ejército personal del líder. Estos no tenían por qué ser nobles en muchos imperios de la historia, solo ser buenos luchando o haciendo estrategias y lo más importante, ser muy fieles al rey y por lo tanto, su único cometido es proteger al líder. Pues sí, básicamente eso, ¿no? O sea, que es como un poco como la guardia real, ¿no? Que realmente ahora, visto un poco lo que hemos visto, realmente podrían ser los Camino Kishindan, porque por ejemplo, Figarland Garlin es un Camino Kishindan y es vuelto un tenrubito. De hecho, es muy probable que sea un tenrubito como los que mencionan Harry, un externo barra subcontratado. De ser como la guardia real de los tenrubitos, hacen que se vuelvan tenrubitos también. Tengo la firme convicción de que estos son los cinco del Gorosei y tras saber sobre los Camino Kishindan, al rehacer la teoría tras la terrible presentación, también serían de este grupo. Parecen fuertes. Oda, por favor, no hagas otros tobiropos. Ya ves, ¿eh? A ver, yo no creo... Bueno, no, claro. No, no, ni de coña. O sea, quiero decir, iba a decir, no creo que haga los del Gorosei débil. Coño, tenemos al puto Saturnino invadiendo el Jedi que se va a bajar a todo Dios el solo. O sea, ya nos lo ha confirmado. Claro, esta teoría, insisto, es de antes de todo esto. Esta teoría es de agosto y esta teoría, pues todavía quedaban dos o tres mesecitos para ver lo que era Saturnino. No son tan tontos para cagarse en los pantalones, no visten como los Tenrubito y parece que provienen de diferentes partes del mundo y no de Mare y Joa. Ya ves, el puto calvo del Gorosei tiene una pinta de ser de guano que no puede con ella. Pero para vivir en Mare y Joa necesitas o ser esclavo o guardia o un Tenrubito. Y si quieres mandar a la marina para que nadie sepa quién es Im, solo puedes ser lo último, por lo tanto, así nacen los Tenrubitos subcontratados. Son el ejército personal, los jefes de ese ejército. Y son nombrados por Im del Gorosei. Vale, esto último ya, pues bueno, conociendo los Camino Kissing no entiera más por allí, pero bueno, estos cinco pueden ser básicamente algo así como las mentes maestras de la fundación del gobierno mundial. Es decir, esta gente es muy posible que venga del siglo vacío. Im orquestara toda la organización del siglo vacío, 20 reinos se unieran, o 19, y entre ellos acordaron tener los privilegios de un Tenrubito, pero siempre estos cinco que eran como la guardia real de Im en su momento, estuvieran por encima de esos 19 reinos. Pero claro, diréis, algún Tenrubito se dará cuenta de que ese no es uno de ellos. Lo diréis y mi respuesta será, los Tenrubitos ya tienen suficiente con no cagarse encima y los superiores de la marina tienen que acatarse sin rechistar. Y efectivamente, así es. Por lo tanto, cuando ven que uno va a fallecer, dice, oye, Akainu barra Sengoku, que este Tenrubito que no nos ha visto en su vida, porque lo teníamos escondido, y que no se parece a un Tenrubito normal, va a ser del Gorosei y tú a callar. Y Akainu responderá, sí, mis amos. Este último párrafo ha perdido su necesidad por existir en los Kamino Kishindan y por tanto, es posible que la marina los conozca de eso, pero lo he dejado porque era gracioso y la foto me gustaba. Yo sigo apostando porque Saturnino o alguien puede palmar la del Gorosei y Figarangarlin, miembro principal y máximo líder del Kamino Kishindan, ascienda a Gorosei. No lo descarto para nada, me gustaría mucho que haya ahí como esa jerarquía. Además, la razón de que uno sea bastante más joven que los demás es para que sea muy improbable que mueran todos a la vez o porque uno murió de forma súbita y lo tuvieron que sustituir sin haberlo previsto. Me gusta más esta última. Pienso que estos sí pueden reproducirse como si fuesen Tenrubitos de nacimiento y que su progenie serían Tenrubitos normales, pero no Gorosei. No soy tan bestia como para pensar que les han hecho castración para poder ser Gorosei. Además, cabe la posibilidad y muchos han teorizado de que el jefe de los Caballeros Celestiales sea el que sustituya al Gorosei muerto. Justo lo que he dicho. Por lo tanto, In barra a Gorosei no tienen que elegir a toda prisa a los subcontratados, solo si ven a alguien que les gusta ofrecerle el puesto y listo. Tras los últimos capítulos con Jork hemos visto que ella pide que la hagan Tenrubito, a lo que todo el mundo dijo que la iban a traicionar, pero en lo que nadie cayó es que se puede hacer Tenrubito. No me vengan con que es una cosa imposible, no solo porque me venga bien para la teoría ya que recordemos que Jork es Vegapunk y sabe todo lo que sabe él. Por lo tanto, si Vegapunk ha visto que se pueden hacer Tenrubitos nuevos es lógico que Jork lo pida. Si os ha parecido esto un poco porro ya veréis con este final. Es incluso muy probable que estos del Gorosei sean elegidos entre los Caballeros Celestiales y que asumiendo que el hermano de Shanks pertenezca a estos, ahora sabemos que es Figarland Garly, pero el porro sigue subiendo, sigue valiendo, perdón. Se le escapase en una postena familiar entre copas y por eso Shanks puede ir a visitar al Gorosei cuando le dé la gana porque sabe su secreto. A ver, Figarland Garly es su padre, en todo caso, no su hermano, pero que un hermano de Shanks esté entre los Camino Kissing Dunn eso sí que lo veo probable. Me gusta la idea de que existan tres tipos de Tenrubitos, literalmente. O sea, en resumen la teoría sería eso, los que zumban entre sí y salen tontos. San Charles y los que han enseñado en las fotos antes que ahora mismo pues no conozco sus nombres. Los mestizos que podrían ser Don Quixote, por ejemplo, el padre de Doflamingo que se le ve bastante coherente, medio guapete, en plan, o sea, una persona bastante normal, ¿no? Que pueden ser, pues eso, mestizos, lo que sería Bonnie, literalmente, un Tenrubito normal y un esclavo se juntan y sale, pues en este caso, Bonnie, que sale normal. Pues aquí tendríamos este mestizo y luego los subcontratados que les ha llamado Narri que sería el Gorosei. Yo creo que el Gorosei simplemente, eso, no es que estén subcontratados sino que son los creadores del gobierno mundial junto a Im, es decir, está Im como cabeza principal, tenía su guardia de cinco miembros que son el Gorosei y Im, con estos cinco del Gorosei unieron a 20 pueblos, a 20 reinos, mejor dicho, para crear el gobierno mundial. Entonces, todos esos, pum, se convirtieron en Tenrubitos pero como estos cinco eran la guardia real de Im, el dios del mundo, pues esos cinco están por encima de todos los Tenrubitos y también se hacen Tenrubitos. No sabemos si ha habido más Gorosei antes de estos, de ser así, pues bueno, pues podría pasar un poco lo de subcontratar como tú bien dices y en este caso pues que por ejemplo Figarlán Garlin imaginémonos que Saturnino la palma en el head pues que Figarlán Garlin miembro rey, jefe máximo, mejor dicho, de los Camino Kissindan, caballeros divinos, celestiales, pues ocupe el puesto porque al final es verdad que alguien como Garlin que tiene la potestad para juzgar a los Tenrubitos y cargárselos como pasó con Don Quixoteño Osgar pues que deja claro que está por encima de los Tenrubitos normales con lo que ya está más cerca de ser un Gorosei que cualquier otra persona en este mundo con lo que yo eso lo veo, me gusta y lo compro. Recordad que si queréis mandar vuestra teoría más que invitados estáis rincondelnakama robagmail.com no tiene complicación si os ha gustado el videito nakama regaladme un like y suscribíos si todavía no lo estáis y para los nakamas de Twitch muchas gracias por haber estado aquí os quiero mucho sois muy guapos todos un saludo nakamas y nos vemos mañana con mucho más contenido chao chao ¡Gracias!